Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Gergames, bienvenidos a tu canal de Juegos de Plataforma Había que continuar con el Cool Spot, este puntito de la semana, canchero, por el nuevo nivel, ¿no? Pasamos los tres primeros, que era el barco pirata, o esa escena de cine de barco pirata, y ahora nos fuimos a una mansión embrujada La verdad que estos niveles no me lo acuerdo, me acuerdo muy poco, así que para mí es todo nuevo Empecemos este nivel, que me dijeron que está muy bueno, así que vamos Gergak Games Bueno, lo habíamos dejado exactamente acá, paradito, pausa Hay un punto ahí, hay un punto, un punto, espera Y el barrono así Supongo que si corro, uff Claro, al tener una bajadita Bien, perfecto, ya tenemos un 5%, ya, uff, que bueno Ya los puntos no te dan 10%, te dan 5 Hay escalera y hay caminos, uy, hay una araña Ah, Cornolio me estuvo diciendo Me veía como se jugaba No me pega, pero mejor Me da bastante asco, es que es increíble Las arañas son algo que no puedo soportar Una idea de otro punto Uy, un esqueleto, pero que bien hecho que está, ¿no? Me dijo que las arañas no llegan a la pared O por lo menos me acuerdo de eso, mirad las caras que aparecen en la pared Listo Bueno, ya estoy acá arriba, vamos por arriba, aprovechamos Espera, plantita, plantita, para Ah, no la puedo matar El enemigo inmortal del juego No sé si por arriba o por abajo La cara de Frankie Ah, también me dijo que Si en los primeros capítulos del barco pirata Tomá Ay, me confundí de botón Ay, estoy en otro lado Es complicado el tema de la vista Te queman los ojos Pero, otra vez Este señor es pelotudo Porque yo no apreté esta vez para No entiendo por qué camina solo así Y se tira O sea, está diseñado como la zona del barco pirata Que se tira de clavadito Igual Pelotudo Ah, muy bien, a mí me da la Drácula ahí Bueno, parece que vení por acá arriba Solamente para agarrar esto, ¿no? Vamos a revisar igual la zona de abajo que dejamos Uy, se abre, se abre ¿Qué hay ahí? Quiero saber qué hay ahí Para mí debe haber un secreto Eso no es No está así No pasó eso por nada A ver si vuelve a aparecer Ah, se... Uh, qué grande que son los niveles No me acordaba para nada que eran así de grande Ahí, miren Cierra cuando llegue Ah, puedo mover estas cosas, supongo A ver Ah, va, va Por eso se prendía cuando pisaba eso Entonces si pongo estos tres acá Se supone que se me abre eso Me dijo Cornolio que hay niveles secretos Que hacen referencia a otro juego Hay un nivel secreto de Pac-Man O sea, no te dan nada Pero creo que ya está apto para entrar, ¿no? Sí Uh, re oscuro, boludo No sé un carajo ¿Será solamente para eso? A ver Es un lindo secreto, ¿no? Tuve que abrir una puerta con un puzzle Estuvo bien Ahora, me da más miedo Quien movió esto para... Para no dejarme pasar a mí, ¿no? Uh, fantamin Ah, y la araña Espera, espera que hay muchas cosas Abajo había más lugar Vamos a revisar abajo porque sube Y si sube Fantamin Si sube Exit El exit Ah 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 Ah, que prosigue Me da mucho asco, boludo Ah No, no me gusta, boludo No me gusta para nada esta araña Morita, por favor Encima tiene un montón de vida, boludo ¿Qué le pasa? Listo, muerto Sí ¡Ay! ¡Hijo de puta! Tengo casi el 10% El 60% ¡Ay, ay! ¡Es verdad! Lo acabo de leer en el Discord Antes de ponerme a grabar Pornerio dice que escucha Que dice coño cada vez que salta Cool spot Y dice ¡Fanático de Dross! ¿Puedo meter a grabar? Ya tengo el 60% ¡Ay! ¡Hijo de puta! Me podría ir a darle mierda A ver Como dije recién Me podía Ya me puedo ir Si quiero Porque tengo el 60% Y ya encontré la salida Pero... Mira Secretos O sea Es que te darán puntaje Al final del juego Supongo Porque Sí, creo que me lo dijo Cordulio Voy a nombrar mucho a Cordulio Porque Cordulio lo jugó Muchas veces Y me dijo muchas cosas Por lo tanto Voy a nombrarlo mucho Acá Me voy para arriba Porque ahí No, no Uh Qué bueno No me acuerdo nada De estos niveles Está bien No lo recuerdo Pero Qué bueno Se ve Todo el reflejo Todas esas cosas Nada, un punto Este espejo Algo tiene que tener No puede ser Que no tenga nada No lo sé Pero bueno Ahí Si voy corriendo Y salto Capaz que Llego Pero soy malísimo Ay La puta que te parió Arañas de mierda Ah Bueno Fantasma Dale Si no la agarro Me voy a la mierda Andate a la mierda Chao Me tiro acá ¿Aca se puede entrar? Ah Se puede entrar Guante Los dientes Que me asustaron Capito el pasado Sudo La gema Un huequito de bruja Qué raro Todas estas cosas Están gratis Ahí Chao No vivimos señores Me da mucho miedo Tenía Vamos Guajey Salió un guajey No está mal Life 1 Tengo una vida sola Todavía no sé Si lo del password Me Me hace revivir Con todas las vidas No sé si hay Continuous ¿O no? Vidas Mirá que bueno Que estaba el dibujo Pintado Queda mucho más lindo Vidas Me dijo Cordolio Que se pueden agarrar Hay un montón Pero bueno Yo soy de madera Bien Ya pasamos a la primera parte Haunted house cellar No sé qué significa cellar Pero La mansión encantada Cella Estaba con una linterna Por lo tanto Puede decir Que sea Todo oscuro Bueno no oscuro Pero es un Sótano La música está muy buena Miedo Igual No llegan hasta la pared Tenías razón Por qué no llegan hasta la pared No lo sé Pero bueno Mejor Ahí está O sea Esas cosas no sabes Si las programan a propósito así O es un fallo Que no llegan hasta la pared Bueno Necesito una llave de bronce Una llave de plata Y una llave de oro Así que vamos Vamos a buscar Una verde Ahí hay una llave de plata Se abrieron Se abrieron Cuando piso esto Mirá No llego O sea que me voy a tener que meter acá Una gema Fantasma Ahí está la llave verde Para que si puedo salir de acá No sé si puedo salir por la misma puerta Me voy a poder abrir Esta Perfecto La escalera no la revisé Puede ser que haya algo Uh Franky Zombie Ay es veneno Sabes que no lo quería tocar Pero si es veneno Se mueve menos valor Como que no me viene Lo puedo como perseguir un poquito Ahí está Gemitas Perfecto Perfecto Ahora Como entro a este lado Por la otra puerta Pero no hay llave Necesito la llave esta Es que no sé si llego a entrar a la puerta roja Usando esto A ver si llego a la cosa roja No, no llego O sea necesito algo para avisarlo ahí Pero no sé qué Vamos a entrar La bodega de vino Acá es una casa Embrujada Pero Con buenas provisiones de vino ¿No? Ahí Supongo que si voy de acá Y así Bien Y punto Ahora acá no puedo ir O sea que tengo que subir Si o si por acá Así Pim, 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 pim ¿Y esto? Ah, eso debe ser lo que pisa el botón ¿No? Fantástico La zona es toda roja Ah, porque hay fuego Vamos a agarrar la gema Porque Un puntito Seguramente me queme Porque soy un idiota Pero Tirás burbujas Apagar el fuego Hay paredes ocultas También Por lo menos Me dijo que en el capítulo pasado No había un par de paredes Que se pueden romper Ni cuenta me di Pero bueno Podemos entrar acá Para darle la llave Vamos a revisar esto Este me parece Que lo voy a esquivar ¿No? Va Capaz te dan puntos Así que lo espero acá Y lo espero Me cago No, pasa por ahí Ay Pero soy mi canchero Acima no me dio nada Está bien pensado Para que caigas Como un gil en la trampa Vamos Acá es donde entré ¿No? Me voy a fijar Sí Acá Voy a abrir esta A ver si me lleva A este lado Claro Puntito Gema Puntito Puntito Ya tengo 45 Igual Esta llave no la tengo Y esta tampoco O sea que voy a tener que bajar Y seguir bajando Que bueno Me gustó Que sea medio laberíntico No es un plataformero Más lineal O sea Te hace como volver Bastante Voy disparando Ah Hijo de puta Me dio vuelta Muy rápido Ay Que el agua Venenosa También Todo malo Este fuego Ahí está Danger O sea Acima hay Pero el agua Me quedó Buah Joder Se que me tiró el agua No sé No entiendo El juego este Bueno No lo entiendo Si van a ser Tengo más vida ¿No? Dame las bolas ¿Te viste cuenta Lo que hay que hacer? ¿Por qué voy a saber Que esa plataforma Está ahí? O sea Ah Puede ser que lo de abajo Sea un reflejo Y no que está hundido Pero igual No está bien No está bien hecho ¿Cómo voy a entender eso? Claro Y ahí al lado Tiene que estar Otra plataforma Qué falso O sea Está bien Pero No se entiende O por lo menos Yo no lo entiendo Puede ser que sea un reflejo No sé ¿Y qué balabro? ¿Esta o la otra? Abrí esta Si la otra Tenía algo Me fui a la premina Ay Manzana Ay Está mejor Puta Ay 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 No lo puedo matar Me voy a matar Porque a veces Tengo los puntos Ay Estamos cambiando de ruta A veces No es una ruta Sacas en estos bichos Va Más o menos Acá hay una escalera Hay una pared Que se termina Acá Qué más hay Una puerta Pero es igual que el otro Tengo entendido Que esto Ya aprendí Ay Ya aprendí Que eso Conte cosas Una torta Que me va a dar vida Mirá Otra llave más ¿Dónde estoy? Esperá No hay muchas cosas Para revisar Para Qué hijo de una gran puta Me va a dar toda la vida Y acá ¿Y acá qué hay? Comida ¿Comida me cura? O sea Me come un pollo Saqué toda la vida Soy un estúpido Me come un pollo Y me cura Pero una torta No Serológico No hay otra plataforma ¿La interna hay ahí? ¿La lámpara? Uhhh Comida Comida Si Si No Si No 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 Ahí tendría que ser un gran mega mani Y rebota en la pared ¿No? ¿No? ¿Qué no sé? ¿Qué? 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 No hay otra plataforma Ahí para subir? Bueno, puedo volver, voy a ir a abrir la puerta de bronce, a ver si tiene comida, vamos a hacerlo, ya que estamos, no es tan complicado, agarré una llave de bronce, no se si habrá otra más, ah no, ah si la abrí, ah con la llave de oro puedo abrir todas las de oro, es una llave que es multi llave, parece, y la de bronce, este me tiene que dar comida, a ver, esto me cura, pero quiero ver si me cura el pastel, ah también, también, fantasmines que me lo jugo con el picho, ah, agarra, agarra, no, cool, cool, ahí está, este se mueve, chao, gil, eso, esta también, y chao, no, no hay más nada, me tiene en duda lo de la linterna, no sé para qué será, no sé si será extra, pero no sé cómo será, bueno, ya está, abrí toda la puerta, agarré todo, ahora sí, nos vamos a la mierda, continuamos el camino que tenemos abierto, acá, no, acá, ¿este? ah, no, no, claro, el camino es este, complicado, uff, la primera da mierda, a ver, vamos, a ver qué hay por acá, porque acá sí que no puedes volver, o sea, se nota que no hay vuelta atrás, vamos a revisar por acá, claro que no haya nadie, pero me aparece un bicho de golpe y me voy a asustar, ah, ¿viste? ¿dónde llegas, maldito? espero que no, espero que no haya recuperado la vida por haber salido a la pantalla, obviamente voy a tener que ir por la balsa, esto va a ser algo totalmente opcional, pero bueno, ahorita, Kelerin, ahí está, muchas gracias, el punto viene al lado al borde para que te caigas, ¿qué juego con chulo? no, tengo 85%, ojo, vamos, la balsa, la balsa de los gatos, ¿tanto? ¿quién es? bueno, voy a ir por allá porque capaz hay algo, de paso lo reviso, ¿viste? la puerta, la puerta que tiene, ¿qué es esto? ¿malo esto? ay, la puta que te parió, es malo, jajaja, no me explotó la torta en la cara, voy a ir saltando, ¿no? ¿cómo es esto? me pegó pero mucho, me pegó mucho, 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 es la gema que se vaya a la mierda, es que me pegó 4 veces, ¿no? ¿solamente por caminar? salí al mismo lado, ¿no? salí a otro lado, bueno, yo me subo a la balsa, ya juego, ah, camino como si caminase normalmente, uh, ironía, el exit, chao, sí, chao, me cansé, muy largo el nivel, spoton, cero vida, fantástico, el password, esperemos que el password, oh, no sé si tendrá continuo, yo creo que sí, ¿no? The Pumping Castle, el castillo de la cagaza, vamos al último en esta etapa, están cagando flechazos ya, hay un tiempo, un timing, me llaman porque paso de this canary uno完成, ¡oh, Whosucat! qué bonito escenario, ¡ שלtستChef! ¡El Hallero loco! el punto 5 que sabe por este giro de fuego, una conversación guita perfectamente y voy a hallar la maview ¿Me morí? O... salí por la puerta. No he entendido un carajo, ¿eh? ¿Qué pasa, boludo? Te vas para atrás, para delante y te sale igual. Espero no haberlo. ¡Ay! ¡Que se me cae el piso! ¡La puta madre! Esto es complicado. Esto es complicado. Bueno, me lo dio. Chao. ¡Uh! ¿Cómo se cayó el piso ahí, eh? Esperá, esperá, fantasma. ¡Ay! No, no era que no llegara hasta la pared. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Veneno! ¡Ay! Muchas cosas, bueno. Un checkpoint. Bueno, ¡Ay! No tengo vida igual. ¿Esto es malo o es para agarrar? Por la duda no lo voy a tocar. Muchas puertas, ¿eh? Muchas puertas. ¡Uy! Salí por abajo, ¿no? Sí. Salí menos unos zapatos. Ah, qué bueno el candelabro calabacero. Sí. También estoy corriendo muy rápido. Tengo que hacer... ...avinarla por... ...la correcta, el orden correcto. Sí. Ahí lo van. ¡Amercado! ¡Qué difícil, eh! Es que la dimensión no la comprendo. A veces me quema mucho la cabeza. ¿Qué es esto? ¡Ughh! No, duelo... ¿Tampoco sabes cual es el camino correcto? Porque es bastante amplio lo de eso. ¡Qué forno que es este pendejo, boludo! Este punto de mierda, boludo. Oh, puedo creer... ¿Qué heal que es? Por favor... No, se cae siempre. Bueno, por lo menos agarré el punto. No sé si me trae en esa pared o seguí caminando, pero acá abajo hay cosas también. Hijo de puta, bueno. Basta de pegarme. Ay, me morí, boludo. A ver qué pasa cuando presto a la... No, Game Over. No quiero cortar el chori, boludo. Bueno, vamos a poner el password, a ver cómo funciona el tema. Ah, mira, me lo dejó guardado el último, sí. A ver, me da... Bueno, por lo menos te deja, pero necesito saber las vidas que tengo. ¿Cómo veo eso? Bueno, no lo voy a ver hasta que no pierdo, o hasta que me peguen, porque cuando perdés te lo muestro. Bueno, edito hasta donde estaba, más o menos. Ah, bueno, miren. Nada, llegué de vuelta hasta acá y mirá, encontré las botas de estas. Supongo que es un coleccionable de mierda, ¿no? Mala noticia. Tengo, o sea, el password te hace empezar acá, pero tengo las vidas cero. O sea, ah, puedo volar con esto, mirá, con las botas de esas. Buena onda. No sé para qué me servirá, pero buena onda. Me cambié los controles. Y estaba, ya me había acostumbrado a los controles viejos, pero bueno, me es más cómodo. Porque puedo correr, disparar, puedo correr y saltar. Voy a hacer las dos acciones. Ya salto normal, o sea, me duraron dos. Uy, trae calabaza. Me duraron dos pedos, me duraron los controles. A ver, romper. Qué buena que se ve la calabaza, ¿no? Como super 3D, gira. No sé, es raro este juego. Ahí está. Un veneno. Directo a un veneno. Y voy a perder de vuelta la vida. Estoy re caliente, bro. Perdí toda la vida de vuelta, bro. ¡Aaah! Bueno. ¿Volvió acá? Eh... Ahí hay algo. Puede ser que ahí esté la... Abrí la puerta, ¿no? Cambié los botones y me olvidé que con ese botón no salta más. La puta que me parió. No sé qué tengo que hacer, loco. Acá tengo que revisar todo un poquito para atrás. Capaz me dejé algo. Algunos lugares... Esto, por ejemplo. Que no tengo indicio de qué carajo orden apretada, bro. Por acá hay una escalera también. ¡Ay, la puta madre! Acá. A ver si hay algo acá. ¿Por qué no te dan energía, bro? Antes te daban más. Era más bondadoso. Pero bueno, mirá. Ahí hay algo. A ver, me voy a tirar. A ver. Normal que te pegue. Un guante. Merda. ¡Ah! ¡Qué bicho estúpido, bro! Me estaba dando bronca ya. O sea, todas las puertas te llevan a lugares donde ya estuve. ¿Dónde estás ni a dónde carajo estás, boludo? Uy, me estás poniendo loco este nivel, eh. Me está gustando un carajo. Me estás llevando a todos los lugares donde yo ya estuve, boludo. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está el botón que me abre la puerta? ¿Dónde está el botón que me abre la puerta? Para mí es esto. Esto. ¿Pero cuál es? El orden. ¿Queda apretado? Ah, bueno. Ahí está. Queda apretado. Entonces tengo que ir descubriendo cuál es tocar. Antes no quedaba el apretado. Espera, para. Este. Ese. Ese. Este de acá. Muy bien. Este de acá. Hijo de puta. Ahí está. Esto apaga el fuego, ¿no? Claro. No me abre la puerta esa que yo quiero. ¿Para qué quiero esto? No me engancia. Oh, que me sirvan al lugar para manzarme de aquí. Muy bien. No me engancia aquí del piso. ¿Por qué la vida es tan cruel, boludo? ¿Por qué la vida es tan cruel? A ver, de vuelta acá. No me jodas, que es esto para agarrar las dos gemitas de mierda, boludo. Lo único que me queda es la puerta. Normal. Normal, es un pelotudo. Igual por acá no es donde tengo que ir. ¿Dónde tengo que ir? Se abrió la puerta. Creo que fue porque me volví todo el camino para atrás y agarré las calaveras, que yo pensé que me lastimaba. Supongo que por eso. Si viene un jefe, yo todavía no lo mato ni en pedo. Si, viene un jefe, pero ya no soy morta. Bueno, si hace eso nomás. En la que me metí, boludo. Es un tarado. Lo hago así y lo paso. Ahí llega. Torre. ¡Ay! Ay, no. Lanzaba mi cuadrante. Tienes. Tiene un montón de vida. Me pego de casualidad. Tengo miedo. Y eso si no cambia de ataque porque cuando le saco una X cantidad de vida. Igual no creo porque con el pulpo paso. Paso. Ay, no. Germán. Con el pulpo paso eso. No, no hacía pulpo el bicho anterior. No hacía más que ese ataque. Para el orto. Para el orto mal. Ya le saqué más de la mitad de la vida. ¡Ah! No me voy de la puerta. Necesito espacio, amigo. A ver si me salgo. Ay Germán, la puta madre. Qué miedo que paso en este juego. ¡Pégale! Ay. Qué mal que hago las cosas a veces. Me pongo nervioso jugando mal. A veces tira... Más soniditos de cerdo. Ahí. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora viene para acá. ¿Por qué tardás más? Ay, hizo otra cosa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué tardó más? Ay. No me pega. Ay, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No mato, no, no, no. Y se terminó. Nada más, ni me pega con el veneno. Estoy hecho un pro. Morite, calabaza de mierda. Mira, 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 ahí está. Uh, que difícil que se pueda, no, pero sí, lo que voy a hacer detrás de cámara es... Coolmongus. Lo que voy a hacer detrás de cámara es volver a jugar los 6 primeros niveles y jugar lo mejor para no perder tanta vida, porque no, no se puede, no lo hice bien. Yo pensé que usar el... ¿cómo se llama esto? El Password me iba a dar vidas, o que tenía Continuous, pero no. El de Temple, vamos a ver cómo es, el inicio, y bueno, yo después me encargo de hacer otro detrás de cámara. 30 spots abailables. Bueno, la música empezó muy frenética. Bueno, un capítulo más del spot que se va. La verdad estuvo muy lindo los niveles, son muy bonitos, súper geniales, súper grandes, que no me lo esperaba. No me acordaba que eran así grandes y muy entretenidos. Pero bueno, con eso de la poca vida me puse mal y no tenía ganas de volver a hacer los 3 primeros niveles para llegar ahí. Nada, entonces me puso mal el tema de... Y encima no sabía cómo abrir la puerta. Después yo me di cuenta que eran las calaveras las que estaban en la puerta. Cosa rara, porque yo pensé que la calavera me iba a lastimar. Por eso no agarré ninguna. Pero bueno, no importa. Ya lo pasamos. Un nivel más, la verdad es muy bonito. Eso no se va a criticar. Se puso jodido. Ahora sí se puso jodido. Vamos a probar el siguiente nivel. Todavía no lo veo imposible. A menos que te pongas a buscar todos los secretos. Si lo pasas bastante lineal, siendo a donde tenés que ir, no lo veo imposible. Hijo de puta sí, pero no es imposible. Vamos a ver los siguientes niveles. Capaz los siguientes niveles se nota que hay más quilombo. Igual puede ser progresivo, como el del Alien. El del Alien fue progresivo. Al principio fue fácil y después en los finales se puso ahí, heavy metal. Bueno, nada. Como siempre, si te gustó este capítulo, no olvides dejar tu me gusta. Suscribite si no estás suscrito al canal. Y nos vemos mañana. Cuando termine la manekis, si no estoy equivocado, ¿no? Sí. Chao.